Hola, Palomera, ¿qué tal? ¡Hombre! ¡Palomera! ¿Qué tal, bonita? Parecía soy muy tranquila, pero... ¡Palomera, ahí va de ahí! ¡Venga! Nuestro compañero Mayayo te ha pillado. ¿Cómo te voy a Pablo? ¡Pablo! Dime, Mayayo. Sí, dime, Mayayo, mira lo que está pasando ahí. ¡Ah! ¿Será cabrona? ¿Pero por dónde se ha salido? ¡Ah, que la tenía suelta porque no querías! ¡Ven, ven, ven aquí! ¿Qué si te está comiendo las lechugas? Ha debido de tumbar, ha debido de tumbarse y dar la vuelta y se ha escapado por abajo. Pero vamos, es mucho buena chica. Y estaba ahí comiendo las escarolas, pero vamos, la vamos a guardar. ¿Y las lechugas también que las he grabado, por eso te he ido a buscar? Porque no interesa ni que se coman las lechugas ni que se coman las escarolas. La vemos más grande y más espabilada. Va creciendo, va creciendo. Ya tiene un año, hizo en agosto un año y... Además le estoy poniendo esta cabezada, pero le pondremos una nueva que le compré en la feria de Orihuela del Tremedal. Así que vamos a guardarla y os tengo que enseñar también una puerta nueva que ha hecho mi padre. Para que no se escapara, pero... Ya ha buscado la manera, ya ha buscado la manera de escaparse. Venga, palomera, vamos. ¿Qué pasa? Los burros son súper listos. Una vez que se la prende, lo volverá a hacer. Entonces ahora habrá que poner algún sistema o alguna barra abajo para que no pase eso. Así que esta la vamos a meter ahora. Palomera, palomera, toma pan, toma, mira, eh. Mira dónde va el pan, mira. Ya sabes dónde tiene que ir. ¡Hala, rea! Pasa para adentro. Venga. Palomera, toma. Toma, palomera, venga. Y dentro de poco tendremos una sorpresa. Tendremos algo más aquí en el huerto. Que próximamente pues lo sacaremos. No digo ni animal ni lo que es, pero ya lo sacaremos. O sea que la próxima vez que vengamos habrá sorpresas. De momento creo que la rebelde palomera tiene algún regalo. Bueno, ya que estamos, le voy a poner a palomera unas cosillas que le compré en la feria de Orihuela del Tremelar, que es feria artesana y de animales. Y por lo primero que hice es acordarme de ella. Entonces ha sido mala, pero vamos a probarle esto porque, mira, vienen así las cosas. Y esa cabezada, pues el burro se la quita muchas veces, mordiéndole y demás. Esa es la que la dejaré en cuadra. Y esta de bonito, que es la bandera de Aragón, pues se la pondré para cuando salgamos por ahí. ¿Y Roby no tiene nada o qué? Roby también quiere cabezada nueva, pero es que esta la tiene muy bien. Y ya se desamolda ahí. Lo bueno de esta, que tiene hebillas de metal. Entonces esta va muy bien. Aquella, como se la quita el burro y va siempre por el suelo y demás, pues los agujeros les entran peor. Y esta va reforzada con eso, ¿ves? Entonces, esta se la compré, era de pony. Y cuando era una pollina, pues la más pequeñica que había, pero claro, ahora ya tiene un año. Pues ya tiene que, pues como regalo de cumple, le regaló la cabezada. Esta nos ha espantado. Roby se nos hubiera corrido por allí, que ya nos lo hizo. Y nos habría jodido la borraja, la celga, las cardos, todo el copón. En el mínimo, ¿eh? Porque, pero vamos, como esta va a ser la de los domingos. Sí, le va un pocuyo holgada. Pero bueno, no dejaremos de... Esta que no la mache, ¿eh? Porque esta va a ser para momentos puntuales, lo que os digo. No se le sale, ¿no? Y a ver, a ver lo que hace con el collar. Le viene grandote también. Le dije que me hiciera unos agujeros. Bueno, no, pero está. Se puede hacer más pequeño. No le molesta tampoco. Es una burra tranquila. Oye, pues me queda ni tan mal. Está bien guapa. Ven, palomera. Venga, ven. ¿Cómo lo veis? Yo creo que crecerá y esto lo llenará un poco. Ahora tiene un añico. Así que... Tan guapa ella. Guapa y atada. Para que no corran peligro todas tus lechugas. Hasta pronto, amigos.